Recordemos, queridos amigos, que la oración del Ángelus cada domingo es la única cita pública que se mantiene del Papa en este periodo de verano, ya que desde el primero de julio hasta fines de mes se han suspendido todas las audiencias generales de los miércoles, así como las audiencias privadas y las especiales que el Papa concede a autoridades y a distintas delegaciones, a distintos grupos. En la ciudad de Roma y en la ciudad del Vaticano, en este momento, siendo las 11.59, hay 33 grados centígrados. Y ya vemos que se han abierto las cortinas del balcón pontificio en el Palacio Apostólico y el Santo Padre se está asomando para saludar a los fieles y pronunciar su reflexión sobre el Evangelio del Día. Lo escuchamos. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy el Evangelio contiene una oración muy hermosa de Jesús que se dirige al Padre diciendo Te alabo, Padre, Señor del Cielo y de la Tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y haberlas revelado a los pequeños. Pero, ¿de qué cosas habla Jesús? Y también, ¿quiénes son estos pequeños a los que tales cosas han sido reveladas? Detengámonos en esto, en las cosas por las que Jesús alaba al Padre y en los pequeños que saben acogerlas. Las dos cosas. Las cosas, en primer lugar, por las que Jesús alaba al Padre. Poco antes, el Señor ha recordado algunas de sus obras. Los ciegos ven, los leprosos son purificados y la buena noticia es anunciada a los pobres y ha revelado su significado diciendo que son los signos del obrar de Dios en el mundo. El mensaje, entonces, es claro. Dios se revela liberando y sanando al hombre. No olvidemos esto. Dios se revela liberando y sanando al hombre. Y lo hace con un amor gratuito, un amor que salva. Por esto Jesús alaba al Padre. Porque su grandeza consiste en el amor y no actúa nunca fuera del amor. Pero esta grandeza en el amor no es comprendida por quien presume de ser grande y se fabrica un Dios a su propia imagen, un Dios potente, inflexible, vengativo. En otras palabras, estos presuntuosos no consiguen acoger a Dios como Padre, quien es orgulloso, preocupado solo por sus propios intereses. Estos son los presuntuosos, convencidos de que no necesita a nadie. Jesús nombra a este respecto a los habitantes de tres ciudades ricas de aquel tiempo, Corozain, Petzai de Cafarnaún, donde ha realizado numerosas curaciones, pero cuyos habitantes han permanecido indiferentes a su predicación. Para ellos, los milagros han sido tan solo eventos espectaculares, útiles para hacer noticia y alimentar las habladurías. Una vez agotado este interés pasajero, las han dejado de lado, quizá para ocuparse de otra novedad, otra novedad del momento, no han sabido acoger las grandes cosas de Dios. Segunda cosa, los pequeños, en cambio, saben acogerlas. Y Jesús alaba al Padre por ellos. Te alabo, dice, porque has revelado el reino de los cielos a los pequeños. Lo alaba por los simples, por los sencillos que tienen el corazón libre de la presunción y del amor propio. Los pequeños son aquellos que, como los niños, se sienten necesitados y no autosuficientes. Están abiertos a Dios y dejan que sus obras los asombren. Ellos saben leer sus signos, maravillarse por los milagros de su amor. Yo les pregunto a cada uno de ustedes, también a mí, ¿sabemos maravillarnos nosotros de las cosas de Dios o las tomamos así como cosas pasajeras? Hermanos y hermanas, nuestra vida, si lo pensamos, está llena de milagros, está llena de gestos de amor, signos de la bondad de Dios. Sin embargo, ante ellos, también nuestro corazón puede acostumbrarse y permanecer indiferente y volverse rutinario, curioso, pero incapaz de asombrarse, de dejarse impresionar. Un corazón cerrado, un corazón blindado, en el que no entra la capacidad, no tiene la capacidad de asombrarse. Impresionarse es un verbo bonito que hace pensar en una película fotográfica, la impresión. Esta es la actitud correcta ante las obras de Dios. Fotografiar en la mente sus obras para que se impriman en el corazón y después revelarlas en la vida mediante muchos gestos de bien, de modo que la fotografía de Dios, amor, se haga cada vez más luminosa en nosotros y a través de nosotros. Y ahora preguntémonos, cada uno de nosotros, en la marea de noticias que nos sumerge, yo, como nos muestra Jesús hoy, sé detenerme en las grandes cosas de Dios, esas que Dios realiza, me dejo meravillar como un niño por el bien que cambia el mundo silenciosamente. He perdido o he perdido la capacidad de meravillarme y bendigo al Padre cada día por sus obras. Que María, que exultó en el Señor, nos haga capaces de asombrarnos de su amor y de alabarlo con simplicidad. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tu y mulieribus, el benedicto fruto ventre tu Jesús. Santa María, Mater Dei, hora pronobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ece en cilla, Domine, fiat mi secundum verbum tuum. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tu y mulieribus, el benedicto fruto ventre tu Jesús. Santa María, Mater Dei, hora pronobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. El verbo un caro factum est. Et habitabit il nobis. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tu y mulieribus, el benedicto fruto ventre tu Jesús. Santa María, Mater Dei, hora pronobis peccatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amen. Hora pronobis santa de gentres, ut divini et diciamo en promissione bus Christi. Grazie en tu, enque sumo Domine, mente bufos nosus infunde, uchi angelo non siante, Christi, fili tu, incarnazionem conioven, per passionem eius et crucem, a resurrezione e gloria producamo. Per Christum, Domine un noso. Amen. Gloria Patria et Filho et de Spiritus Santo. Sicuterat in principio, et nunc et eus enper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria a Pátria, Filho y Espíritu Santo, sicud erat in principio, et nunc et sempre, et in sécula séculorum. Amen. Profidelibus defuntis, Rechim etterna donnais Domine, et lux perpetua luce a Deis. Rechecanti pace. Amen. Sitnum en Domine benedictum. Exoc nunc etusque in séculum. Aiuterium nostrum, in nomine Domine. Qui fecit de Cielum et Terram. Benedictus, Omnipotereus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Hemos escuchado la reflexión del Santo Padre y ahora escucharemos sus palabras y sus saludos. Queridos hermanos y hermanas, con dolor me enteré que nuevamente se ha derramado sangre en Tierra Santa. Deseo que las autoridades israelíes y palestinas puedan retomar un diálogo directo para poner fin a la espiral de violencia y abrir caminos de reconciliación y de paz. Hoy se celebra el Domingo del Mar dedicada a cuantos trabajan en los barcos, en los puertos, en el ambiente marítimo. Agradezco a los marinos que custodian el mar de varias formas de contaminación además de su trabajo y sacan del mar la basura que nosotros tiramos. Una vuelta, los marinos de San Benedetto de Tronto me dijeron las toneladas de plástico que han sacado del mar y hemos visto recientemente en el programa a su imagen estas imágenes. Agradezco a los capellanes al apostolado del mar y encomiendo a todos a la protección de María Stelamaris. Me gustaría también recordar con gratitud a cuantos trabajan con Mediterránea Saving Humans por salvar a los migrantes en el mar. Muchas gracias hermanos y hermanas. Y ahora saludo a ustedes romanos y peregrinos que a pesar del calor de julio están aquí en la plaza. Un aplauso a todos ustedes. Estoy contento de saludar en particular a las chicas scout y a los estudiantes universitarios de Leópolis en Ucrania. Les doy mi bendición y extiendo a sus seres queridos a vuestro pueblo tan probado hoy y recemos por este pueblo que sufre tanto. Saludo a los polacos y recuerdo la gran peregrinación que se desarrolla hoy en el santuario de Yashnagora en Chestokova. Saludo a los jóvenes del movimiento Reignum Christi. Se hacen escuchar estos, ¿eh? Los scout de Módica el coro parroquial de San Estefano Quígano Agrillento y a los chicos de la diócesis de Pistoia y a los fieles de Sachilia. Ahora me gustaría anunciar que el 30 de septiembre próximo realizaré un consistorio para la creación de nuevos cardenales. Su proveniencia expresa el amor misericordioso de Dios a todos los hombres de la tierra. El Papa está anunciando que el 30 de septiembre realizará un consistorio para la creación de nuevos cardenales. A continuación dirá los nombres de los nuevos cardenales. prefecto del dicasterio per ivescovi. Monseñor Claudio Guggerotti, prefecto del dicasterio per la Chiesa Orientalia. Monseñor Víctor Manuel Fernández, prefecto del dicasterio per la doctrina de la fede. Monseñor Emil Paul Scherrich, nuncio apostólico. Monseñor Christophe Luis Pierre, nuncio apostólico. Monseñor Pierre-Baptiste Pizzabala, patriarca latino de Jerusalén. Monseñor Stephen Brisslin, archivéscovo de Città del Capo, CAPSAT. Monseñor Ángel Sisto Rossi, archivéscovo de Córdoba. Monseñor Luis Rueda Aparicio, archivéscovo de Bogotá. Monseñor Gregor Rich, archivéscovo de Lodge. Monseñor Stephen Amejo Martín Mulla, archivéscovo de Yuba. Monseñor José Covocano, archivéscovo de Madrid. Monseñor Protase Rubambua, archivéscovo Collatore de Itábora. Monseñor Sebastián Francis, véscovo de Penang. Monseñor Cho Sao Zhang, véscovo de Hong Kong. Monseñor Monseñor Francisco Fernández Fernández Artíme, Retor Mayor de Isalesianes. Junto a ellos, uniré a los miembros del Colegio Cardenalicio, dos arzobispos y un religioso, que se han distinguido por su servicio a la Iglesia. Monseñor Agostino Marquetto, nuncio apostólico. Monseñor Diego Rafael Padrón Sánchez, archivésco de Mérito de Comaná. Padre Luis Pascual Dri Capuchino, confesor en el santuario de Nuestra Señora de Pompey, Buenos Aires. Pregamos, 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 Pregamos por los nuevos cardenales, para que confirmando su adhesión a Cristo, sumo sacerdote, misericordioso y fiel, me ayuden en el Ministerio de Obispo de Roma por el bien de todo el Santo Pueblo fiel de Dios. Deseo a todos un feliz domingo. Por favor, no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta la vista. ¡Buen almuerzo y hasta la vista! 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 Queridos amigos de Radio Vaticana, Vatican News, llegando al final de esta oración Mariana del Ángelus en la Plaza de San Pedro, destacamos el gran anuncio que ha realizado el Santo Padre en sus palabras posteriores a la oración Mariana. Ha informado que el próximo 30 de septiembre se realizará un consistorio para la creación de nuevos cardenales. Su procedencia, afirmó el Santo Padre, expresa la universalidad de la Iglesia que continúa anunciando el amor misericordioso de Dios a todos los hombres de la tierra. La inserción de los nuevos cardenales en la diócesis de Roma, además manifiesta el indecisible legame, el vínculo entre la sede de Pedro y las iglesias particulares dispersas por el mundo. Y en nuestro sitio web www.vaticannews.va podrán encontrar la lista completa, los detalles de los nuevos cardenales que el Santo Padre creará en el consistorio del próximo 30 de septiembre. Con Mireia Bonilla en la redacción y Sebastián Sansón Ferrari en los micrófonos, les agradecemos su sintonía. Pueden ampliar toda la información en nuestro portal y redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. ¡Feliz domingo para todos! Laudetur, Jesucristus, alabado sea Jesucristo. Laudetur, Jesucristo. Laudetur, Jesucristo. Laudetur, Jesucristo. Laudetur, Jesucristo. Laudetur, Jesucristo.